Bueno, pues vamos a ver el impacto que está teniendo todo esto en la economía. Ustedes se lo han escuchado, de hecho lo van a escuchar ahora. Unos de los responsables económicos, otros se van sumando diciéndonos que ya estamos en recuperación. Yo no sé muy bien a quién pretenden engañar. No sé si nos tratan a todos por imbéciles supinos. Vamos a escucharla a María Jesús Montero y ahora les explico la realidad. Porque este cuadro que tengo yo aquí es lo que cada mañana ven los responsables del Ministerio de Economía. María Jesús Montero está en el Ministerio de Hacienda, ve exactamente lo mismo. Y ahora se lo vamos a explicar, a ver si esto se llama recuperación o se llama tortazo por todo lo alto. María Jesús Montero. Es que lo peor de la situación económica ha pasado. Después de la pandemia sanitaria hemos tenido un terremoto económico que ha sido durante los meses de abril y mayo y que ya afortunadamente estos trimestres han vencido. Lo peor de la crisis ha pasado. Toma ya, con dos narices. O sea, si ustedes están teniendo que cerrar sus negocios, que cerrar sus restaurantes, se han visto pasar el verano como que en vez de pasar un tren a toda velocidad y no se les ha quedado a nadie, ni en su puerto deportivo, ni en su hotel, ni en su bar. No, no, hagan caso al gobierno, se lo digo con toda la ironía, obviamente. Porque deben estar ustedes todos soñando. Porque es un verano de maravilla, estamos todos de maravilla. La cosa cada vez va mejor. Yo no sé muy bien de verdad a quién pretenden engañar. Este es el cuadro, se llama así, resumen de indicadores, de indicadores económicos, que tiene delante de sus narices toda persona que trabaja en el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Hacienda exactamente igual. Por cierto, en el Ministerio de Hacienda además tienen los de recaudación, que se está despeñando a ritmos de entre 5.000 y 2.500, 3.000 millones por mes. Eso es lo que perdemos en recaudación. Pero vamos con este, ¿vale? Estamos en recuperación. Esta casilla que ven aquí son los últimos datos recabados. Este el penúltimo. La mayor parte de ellos son mensuales. Se los vamos a decir ahora. Ventas en grandes empresas. Señora Montero, ¿estamos ya en recuperación? Sí, una maravillosa recuperación con una caída de menos 12,2%. A eso le llama este gobierno recuperación. Consumo de energía eléctrica. Para que alguien empiece a restringir el uso de bombillas, el uso del aire acondicionado, etcétera, ¿cómo debe estar la cosa? Consumo de energía eléctrica, menos 2,6%. Una recuperación brutal. Índice de producción industrial, menos 14%. Pura recuperación. Indicador de confianza industrial. Es decir, en el que se basan los empresarios y la gente que lleva la industria en ver si tiene que invertir más y contratar a más gente. Una recuperación brutal, lo digo con toda la ironía. Indicador de confianza industrial, menos 11,8. Indicador de producción de industria de la construcción, menos 13,4. ¿Qué cifras? Esto es una fiesta. La señora Montero no sé exactamente dónde lee o qué tipo de productos toma. No lo sé, no lo sé, porque ver aquí una recuperación. Matriculación de automóviles, menos 10,1. Indicador de confianza del consumidor, menos 28,7. Matriculación de vehículos de carga, menos 22. Exportación, bienes, ¿vale? Exportación de bienes en valor, menos 9,2. Importaciones, es que ni siquiera estamos comprando. Importaciones, menos 20. Afiliados a la sociedad social, menos 2,7. Los datos que les he leído, todos son después del estado de alarma. Algunos son de junio, otros son de agosto, algunos de julio. Los de junio, si se acuerdan ustedes, el 20 de junio terminó el estado de alarma. Y en los 20 primeros días que permanecía el estado de alarma, ya estamos en fase de apertura, estábamos en fase de apertura. Bueno, pues todos ellos son sin un confinamiento pleno o directamente fuera del confinamiento. Es decir, cuando deberíamos estar en despegue. En despegue, en despegue de la realidad económica es donde está María Jesús Montero, donde está este gobierno. Esta es la realidad, esto es lo que ven ellos mismos y el resto es el engaño que les hacen a todos ustedes.